Más de 55.000 personas llegaron al Estadio Nacional para apoyar al cuadro de Miguel Ángel Ruso que luego de la guerra ante Cobreloa por el Campeonato Nacional llegó sin la presencia de los defensas Cristian Traverso y Miguel Ponce dirigió de mala forma el argentino Miguel Ángel Ruso que luego de la junta dejó sin sanción un claro penal sobre Cristian Castañeda al filo de la primera parte en otra jugada muy discutida le mostró tarjeta amarilla a Rodrigo Colbert porque según él trató de engañarlo al tirarse en el área recién a los 32 minutos de la segunda parte llegó el respiro para los azules una gran corrida por la izquierda de Cristian Mora en un centro que no puede conectar montaño le permitió a Marcelo Salas derrotar al portero Carlos Morales fue el premio al esfuerzo y a la intención de ganar el partido aunque por sacarse la camiseta Marcelo Salas el técnico ruso con el temor de una expulsión lo sacó del encuentro a los 36 Víctor Hugo Castañeda selló el triunfo universitario con un golazo tras una pared con Pablo Galdámez le colocó con mucho efecto el balón al portero Morales las cifras pudieron ser más altas la U jugó con solo tres defensas buscando siempre el arco rival se creó una serie de oportunidades incluso en los últimos minutos y cuando el marcador estaba 2 a 0 y tras una excelente entrada de José Luis Sánchez Silvani no pudo convertir y luego el propio delantero argentino fue derribado dentro del área sin que Elizondo cobrara el penal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!